¿Qué es la frecuencia? Es el cambio para poder empezar a dar servicios de bandancha con la empresa MBCnet, en la que invitamos a los socios que ustedes conocen. Y empezamos a desarrollar esta red en cinco ciudades, teníamos ya el programa para hacer las siguientes diez ciudades, y cuando llegó la simplemente no prórroga, pero porque no estaban de acuerdo que en la contraprestación que nos había fijado la propia Secretaría de Hacienda, ojo, la contraprestación ya la teníamos, por eso dábamos el servicio, pues eso empezó a generar la incertidumbre jurídica que inhibió las inversiones. ¿Qué esperaría? Que se nos referende nuestras concesiones como procede, y que al mismo tiempo vengan con una contraprestación, como lo señaló la COFETEL, adecuada conforme a la banda del 2.5, como lo señala el órgano de consulta de la Secretaría de Comunicaciones. Y de ninguna manera aceptaríamos lo que en el oficio de expropiación viene, en que nos negamos a pagar la contraprestación de la 1.9 y 1.7, que son para telefonía celular, y es querer comparar cosas que no tienen nada que ver. Déjenme darles un ejemplo muy breve. Telcel, que inició operaciones muchos años después que Infinitum, tiene alrededor de 80 millones de suscriptores. Infinitum está llegando a 7 millones de suscriptores. Esa es la proporción que hay en los negocios. El espectro es una cajonera, y cada cajón tiene un propósito. Así como hay televisión abierta, y hay espectro para televisión de paga, pues también hay espectro para banda ancha, y hay también espectro para telefonía celular. Y obviamente cada uno de esos espectros se cotiza de manera distinta. Lo que nosotros propusimos fue un modelo de negocios que estaba basado en las treces que el presidente Calderón presentó al inicio de su administración, que era el generar la competencia. Y nosotros pensamos, nunca nos imaginamos que iban a caer en un conflicto entre Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones, en donde Hacienda lo que quiere es recaudar. Y quiere recaudar y nos quiere cobrar el precio del espectro, como lo que se paga para telefonía celular, que ni en México ni en el mundo tiene nada que ver. Pero volvemos a insistir, el modelo de negocios que presentamos y que desarrollamos, que tenía primordialmente la intención de ofrecer la mitad de precio, obviamente está hecho con expertos, que son estas empresas que tienen este negocio en muchos países del mundo. Y ellos al considerar lo que señalé yo hace unos momentos, la alta dominancia que tenemos en México y la ausencia de políticas públicas de comunicación, pues estuvieron dispuestos a invertir a un precio determinado. Pero lo importante es que se iba a reflejar en el precio que el último consumidor iba a tener. Amén de otros beneficios como el de prorratear la infraestructura entre todos los operadores, en fin, muchas otras que fue el modelo de negocios que desarrollamos para poder ofertar este precio reducidísimo con el doble de velocidad. Entonces, ¿qué esperamos? Pues que realmente nos refrenden los títulos que tenemos en la congeladora desde hace más de cinco años. Ernesto, hay otra pregunta que es el monto de las inversiones que se dejan de hacer. No sé si la quieras atender. Sí, ahí como lo manifestamos en el proyecto, cuando lo presentamos, el proyecto de banda ancha móvil para todos, la etapa de infraestructura eran un poco más de 400 millones y todas las empresas, con todos sus call centers, su marketing, los devices, todo esto, superaban los mil millones de dólares. Como etapa inicial, además. ¿Qué tal? Cintia Barrera de Reuters. Tengo tres preguntas. La primera, si nos pueden decir en cuánto les fijó el gobierno la última contraprestación en esa propuesta del 25 de julio, donde les refrendaban 120 a 15 años. Segunda pregunta, ¿tienen alguna grabación de cualquiera de estas conversaciones con la gente del gobierno que pudieran compartir con nosotros? Y tercera, ¿cuál es el futuro que se plantea MBS? Asumiendo que esto va a quedar empantanado en tribunales por años por venir, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Se van a enfocar en satelital? ¿Qué viene? ¿Qué pueden hacer para seguir creciendo? Gracias, Cintia. Contesto yo una pregunta o dos y le paso. Grabaciones no tenemos de ninguna manera. Nosotros somos gente de trabajo, gente de prestigio, que no nos dedicamos a grabar a nadie. Lo que yo afirmé lo hago en mi calidad de presidente del Consejo de Administración de varias empresas. En todas ellas tenemos socios nacionales e internacionales, fondos de inversión. Y estoy muy consciente de la responsabilidad fiduciaria que tengo con mis accionistas, tanto familiares como no familiares, nacionales o extranjeros. Si cualquiera de las personas aludidas niega lo que yo estoy diciendo, con muchísimo gusto los volvemos a convocar para aportar las pruebas que sean necesarias para acreditar lo que yo estoy afirmando. Contesto la última en cuanto a MBC, pues decir en primer lugar que teníamos una gran ilusión por desarrollar este proyecto, porque la característica competitiva que hemos tenido ha sido la de la innovación. Y esto fue haber tenido una visión, de haber visto estas frecuencias, de haber apostado por ellas, de haber adquirido otras. Y teníamos realmente todo el entusiasmo, nos rodeamos de los mejores socios, pero afortunadamente nunca hipotecamos ni a la empresa, ni a... ...título personal los accionistas, en función a lo que podríamos desarrollar con este proyecto. Por el contrario, nos dedicamos a buscar qué fuentes de financiamiento utilizaríamos para poder desarrollar adecuadamente este proyecto. En primer lugar, decirles que es nuestra responsabilidad y mía el defender todos y cada uno de los activos que componen a MBC. Y obviamente este es uno muy importante. Y lo defenderemos y lo pelearemos hasta el último. Con toda la fuerza y con toda la conciencia.